Derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 31% de las mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de violencia en sus domicilios y 59% ha sentido miedo de alguna de sus parejas, indicó la casa encuestadora Encol. El ejercicio denominado violencia de género en tiempos de COVID-19 registró 1.506 entrevistas efectivas a mujeres de más de 15 años, tras lo cual se estableció que de este grupo 44% sienta algo de miedo y un 25% ha sentido poco miedo. Encol encontró que 7 de cada 10 mujeres víctimas de violencia no pide ayuda, principalmente porque piensa que no las pueden ayudar. También el estudio revela que 31% de las mujeres considera que solo ellas son posibles víctimas de acoso sexual, 2% considera que solo los hombres y 67% mencionó que ambos. ¡Gracias por ver el video!